hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que lo estén pasando bien les voy a hablar del tema de este de la comunidad latina de todos los problemas que hay desde el punto de vista mío realmente y del movimiento este que hay de boicot en contra del juego y luego a colocar unos gameplays de fondo aquí estoy con mi cuenta de ligador y antes que digan por qué tengo una habana me lo gane y son igual vamos a estar regalando bravanas en youtube coloque mide y resulte ganador sí bueno gente yo le voy a mostrar este este imagen si va a comenzar con eso esta imagen la compartí en complexón y en el mes 8 si hace ya algunos días atrás les expliqué que había gente con hangar bajo en liga campeón y queda muy común ver gente de nivel 6 8 y 9 y que ellos no son competencia contra los mk2 y que en menos contra titanes maximizados y que obviamente esos jugadores se van a sentir frustrados y van a pensar que el matchmaking no funciona pues me quité eso sin querer entonces nada pues y hubo otros youtubers oficiales que también dijeron lo mismo dijeron que ellos notan que hacen sus vídeos con sus cuentas de youtube y se encuentran y se topan con gente de muy bajo nivel se entonces fue ese fue un tema de conversación que hubo y se le pidió a pensión y quisiera algo al respecto para que fuese más y la jugada la jugabilidad fuese mejor y la gente se dejaba de quejar tanto en ese aspecto y pues hubo resultados o no hubo resultados lamentándolo mucho mucha gente se lo tomó mal si estoy en campeón y me bajaron a maestro ahí estoy en campeón me bajaron a experto si tú tienes un hangar competitivo si tú tienes en un hangar bien bien establecido vas a subir a liga o a liga de campeón fácilmente ahora si tienes un hangar que no es competitivo y lo que haces es jugar 10 partidas en campeón y pierdes 7 entonces no debías estar en liga de campeón pero la gente se tomó la gente es como que muy tóxica y se tomó esto como un ataque como John el feo yo dije verga yo opiné que hicieran eso yo fui uno de los que opiné que hicieran eso entonces pues dije yo valga esta esta comunidad en especial la latina y hay también tóxicos en la comunidad inglesa pero los latinos son bastante tóxicos y de verdad que dije yo valga o sea uno trata como que de ayudar y pues como que no quedan ganas de ayudar porque la gente siempre le busca la vuelta negativa al asunto ahorita estamos hablando y bueno hace como unas dos semanas anterior se habló del poder que tenía el hub con combinación de microchips y el piloto legendario que hizo big sonic después de que se habló eso bastante allí con los youtubers oficiales pues ya no se puede combinar algunos microchips con el piloto legendario qué hizo la gente otra vez que botió en el feo que lo habla se habló muchísimo de que si tú vas a a a a a a nerfear a la oyun si tú lo vas a en el feo a la oyun si vas prácticamente a en el feo al lich con todas las cosas más también debías hacer lo mismo con el blitz yo les había dicho por allí que van a en el feo lo más seguro al nightingale y al blitz les había dicho ya entonces estábamos hablando de eso estamos diciendo que es lo justo es lo justo porque si vas a volver un robot más débil deberías de volver también a los otros para que el balance sea real si no es que solamente voy a a a nerfear a la oyun y lo demás va a seguir siendo pc entonces hablamos de eso y pues el juego vino y casualmente nerfeo la habilidad del blitz nerfeo si entonces la gente pues se vuelve loca o sea la gente se lo que dice no que el juego está en el frente de todo que lo habla entonces es como que difícil porque por más que el juego trata acomodar las cosas y los youtubers oficiales tratan de dar su feedback y la gente se sigue quejando de todo entonces es como un ciclo repetitivo en ese aspecto cuál es el punto el punto es que hay un movimiento por allí que quiere hacer un boicot etcétera me parece súper bien que la gente de su opinión que la gente exprese sus no sé su angustia su molestia así pero ellos equivocadamente dicen que los youtubers oficiales son unos vendidos no lo dice todo el mundo si ojo con eso no no quiero generalizar si no hablo de lo que yo he visto por allí entonces pues les quería dejar a ustedes con pruebas así como se las estoy mostrando así así con pruebas de que si opinamos y de que si se generan cambios cuál es el verdadero problema o el trasfondo el trasfondo es que hay gente que dice que pixonic no los escucha que no les puesta atención a la comunidad etcétera es porque ellos han intentado de que los escuchen y no les pagan bolas entonces esa frustración que tienen la quieren transmitir a sus seguidores a su comunidad etcétera etcétera pixonic escucha o no escucha la comunidad latina a mí yo soy un latino pero ahora como ustedes he hecho concursos he hecho torneos he hecho muchísimas cosas con este juego yo creo que la diferencia es que yo hacer hacer las cosas no me voy con con vainas extrañas y no me vuelvo loco ejemplo cuando hice los torneos les pasé una guía una guía como de 8 6 7 9 páginas no me acuerdo bien tenía todas las normas si ojo todo en inglés tenía todas las normas tenía todos los objetivos tenía porque hace falta que el lado competitivo en un juego como war robots porque otros juegos son competitivos y hacen torneos y aquí no lo hacen etcétera etcétera armé como un pequeño proyecto se lo pasé fue rechazado lo pulí rechazado lo pulí rechazado y luego como en tres meses dos meses y pico fue aprobado los premios eran súper cutres al principio y luego que los torneos fueron funcionando había gente participando así que no sé si se acuerdan ustedes porque quizá hay gente nueva se alcanzaron premios full mk1 full mk2 5000 de oro una cubierta de hangar que te regalaban prácticamente 7000 más de oro entonces los premios super super buenos cuál es cuál fue mi experiencia en ese en ese entonces y es que hablan mucho de que la gente no puede la comunidad bueno a mí me dijeron que no puede la comunidad yo cuando intenté tocar puertas para que la gente apoyara los los torneos gente que tenía canal porque yo en ese entonces no tenía canal a youtube me ayudaron a nesca me ayudó global mayor aquí me ayudó luego ellos me decían que tenía sus ocupaciones tocaba más puertas y pues lastimosamente la gente me decía que no tenía tiempo para eso de otros canales otras comunidades no va a decir quién es pero no es el objetivo pero me decía no 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 tengo tiempo para eso entonces pues qué que pude hacer yo pues como yo no puede hacer todo solo pues simplemente me fastidié y casualmente fíjense cómo son las cosas de la vida esta gente de titanes de acero ellos me dijeron que tenían un proyecto no sé qué cosa yo les dije pásenme eso a mí y yo solo paso a pixonic que lo dije le pueden preguntar no me acuerdo cómo se llama el muchacho creo que carlos algo así no me acuerdo realmente yo le dije a él pásame el proyecto y eso paso a pixonic me dijo no nosotros vamos a contratar a pixonic casualmente pixonic me había escrito en esos días Ricardo quieres hacer más torneos con nosotros y yo le dije que no tenía tiempo y si yo les pedí a ellos que me pasaran ese proyecto para yo ponerlos en contacto para decirles si les gustaba su proyecto me dijeron que no y el cual fue el resultado que pues no les pagaban bolas a ellos y le dieron el proyecto de los torneos a otra persona a otro equipo de trabajo pero ese ese proyecto estuvo en mis manos yo fui un precursor de ese proyecto y creo bueno no sé si me equivoco muchas de las normas y etcétera que yo aplicaba allí creo que son las mismas que se aplican pero no estoy seguro de eso porque no manejo absolutamente nada de ese proyecto no tengo nada que ver si me comunico todavía con el community manager que maneja eso que es toflap pero no tengo nada que ver con eso entonces fíjense cómo es la cuestión si nos escuchan la cuestión es que hay que saber hacer las cosas para que nos escuchen que criticó yo este movimiento a mí me pasaba una petición si me pasa una petición yo por lo general no acepto gente que tenga nombres falsos en su perfil de facebook si tú me dañeas a mí en facebook y veo que tienes un perfil falso súper falso no te acepto si quizás te le colocas un perfil normal así y ponerse de pinceladas gráficas a tu canal pues te acepto y x cosas pero si yo veo que es alguien que es un troll es un spammer no te acepto yo por lo general tengo esa 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 idea en mi cabeza así entonces qué sucede con este movimiento me dicen pinceladas apóyalos pinceladas ve la petición etcétera etcétera yo me puse a leerla lo primero que me di cuenta es que estaban pidiendo que seleccionaran un youtube oficial la comunidad latina debe ser que no saben que soy el youtube oficial que yo soy youtube oficial o quizás que en otro youtube oficial bueno por allí me me parece que eso en verdad eso eso es competencia de la que maneja youtube no tiene nada que ver con con empresas son cosas totalmente distintas pero bueno leí eso lo segundo que los precios de los ítems este juego es burda de costoso pero si ustedes juegan otras cosas yo estoy jugando los callos del soyaco y verga cualquier cosa allí vale 100 dólares entonces hay otros juegos que son súper costosos pero bueno ya son dos cosas que también le bajen dos a los nerfeos me parece bien ya son tres cosas que están pidiendo que no saquen cosas nuevas a cada tiempo y hagan los balances ya son por allí como quien dice cuatro cosas entonces pues y cuál es mi experiencia o mi opinión sobre eso que si tú vas a hacer una petición donde vas a pedir 5 6 7 había muchas cosas más vas a pedir 8 cambios de verdad que yo veo difícil que una empresa cambie absolutamente todo eso que tú estás pidiendo yo por lo general me enfocaría como lo hago actualmente en decir algo el blitz no funciona en el final blitz es muy op si yo hago un movimiento en contra de algo pues diría el principal problema pienso yo que es el nerfeo constante de las cosas está bien que saquen cosas nuevas sí pero que no nerfeen las viejas yo diría eso realmente y los aguas nos también están diciendo el tema de los drones y que no funciona que no saquen eso son demasiadas cosas dudo mucho que de verdad que se alcancen esos objetivos el punto mío en esta parte del vídeo es que no sé ustedes que prefieren ustedes como comunidad si las como comunidad pues yo no sé por qué los latinos nos gustan tanto la gente va a colocar el ejemplo de los políticos los políticos que hablan mucha mierda mucha paja y terminan haciendo nada así el punto es que no sé si ustedes prefieren alguien que hable mucha mierda mucha pistola en su canal en su comunidad se queje mucho pero a la final eso no llega a nada hace años atrás un youtuber que creo que era oficial o bueno en ese momento el que tenía más suscriptores se llamaba fénix hacía vídeos muy buenos utilizaba una natacha y era súper pro y él llevó un boicot en contra de la empresa atacó a los tutores oficiales y atacó a dianchón atacó a mani gaming le dijo que era un vendido un traidor no sé qué y que aprendí yo de esa situación que con ese con ese con esa forma de expresarte no alcanzas nada no generas cambio no te toman en cuenta no te van a prestar atención porque te van a decir que tú estás atacando entonces si tú quieres que la empresa te escuche súper bien hagan una petición recojan las firmas pero no generes paralelamente un boicot porque entonces van a decir quiénes son los de la petición a son los mismos que están haciendo un boicot dime tú tan apagó las en serio o te van a tomar como alguien tipo boicot persona cómo se llama esa gente que lleva ese boicot esa petición no se llama bebé dole ver se llama no sé qué dole ver y cuál es el perfil de facebook pasa medio pincelada la foto de perfil boicot entonces es difícil o sea yo lo veo difícil casi imposible que alguien como yo preste su imagen yo sí tengo mi facebook original o sea soy yo así como ven aquí me ven en facebook mi nombre original que yo preste mi imagen para defender un supuesto movimiento que pienso que no está bien enfocado y que aparte de todo la gente que lo que lo lleva que lo lo lidera gente que tiene perfiles falsos de verdad que yo no me estoy presto para eso yo prefiero ser seguir haciendo mis cosas como éstas sí como les muestro mis opiniones y generando cambios viendo que poco a poco pues nos están escuchando quizás no me escucharon todo lo que yo dije porque dije cosas del titán kit etcétera etcétera bueno casualmente me quejé y no solamente yo estamos hablando full full de que le nerfearán al aumín con estas armas de plasma porque están haciendo un daño brutal con el caníbal reactor yo no lo había testeado sí pero yo dije que de por sí el titán aumín hace un daño descomunal entonces pues que debían de tener cuidado que me parecía por eso fue que comencé a testearlo en mi cuenta youtuber entonces pues nada si escuchan a los youtube oficiales los youtube oficiales si hacen el cambio si generan conversaciones productivas con la empresa si dan su feedback si ellos la mayoría viven de youtube pero qué es lo que hace la gente o lo comúnmente pasa que simplemente porque el pizón y te ayuda te da una cuenta etcétera de una vez ese es el enemigo yo porque le dije le contesté como a dos personas en facebook y le dije que yo no me prestaba para esas estupideces de esa forma como lo están haciendo de una vez me dijeron que yo había vendido que yo vivía de youtube que primero era el dinero que la comunidad etcétera etcétera cuando yo no gano casi que absolutamente nada con este canal cuando en verdad pues lo de la cuenta youtube que tengo es una oportunidad de crear contenido simplemente y te buscan como enemigos mi opinión les vale un huevo porque yo les digo bueno hagan un proyecto y háganse sus perfiles reales que las empresas los escuches no eso les vale huevo o sea ellos lo que quieren un boicot que la empresa tenga miedo que se unan veinte mil personas y hagan un boicot que la empresa pida perdón usa una vaina que no conmigo no va eso o sea de pana les digo con conmigo personalmente no van a eso yo soy más diplomático más de pasar un proyecto quizás recoger firmas y hablar con mi perfil real yo creo que eso le quita credibilidad al movimiento si tú no tienes perfiles que sean de personas reales de clientes reales entonces pues nada esa es mi opinión sobre el tema gente yo estoy tratando de que se generen cambios por allí se vienen unos cambios de qué les puedo decir bueno ya lo del beat lo sabía lo del titán aumín pues también sabía que venía por allí no pensé que lo iban a hacer tan rápido pero bueno más o menos sabía por allí no se sorprendan si le hacen un nerfeo próximamente al nightingale y pues no se sorprendan si el la mecánica con los drones también va a cambiar porque de eso estamos hablando bastante allí en el grupo con los youtube oficiales y también estas armas atomizer y la núcleo en la cuaca entonces bueno gente les quería hablar de eso los que vieron el vídeo está acá pues súper bien gracias por el apoyo y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye y